Aquí tenemos a Matic Tots, uno de los mediocentros defensivos más fuertes en el juego. ¿Valdrá la pena esta carta? Ahora vamos a verlo en detalle. Mide 1 metro 94, rendimiento normal en ataque y alto en defensa. Tiene 3 estrellas de pierna mala y filigranas, que no está nada mal para ser un MCD. Tiene 70 de aceleración y 75 de velocidad, que es lo que demuestra en la cancha. En el tiro destaca su 89 en potencia de tiro y 85 en tiro lejano. Quizá no es un jugador que te genere muchas opciones de tirar al arco, pero una tendrás cada 5 partidos y este jugador te ofrece el efectuar un buen tiro al arco. Lo mejor es su pase, 95 de pase corto, 89 de pase largo y 85 de visión. Es un jugador que pasa muy seguro. Cuando está presionado envía el balón por espacios justos para que al receptor le llegue cómodamente. En sus pases largos a las bandas a veces ocupa el exterior del pie para darle un efecto que se acomode a la carrera del jugador lateral, que es una buena variante que tiene este jugador en sus pases y en la salida desde atrás. En su regate tiene poca agilidad. Parece un jugador tosco, pero por la altura no lo es tanto. No es un Milinkovic-Savic, pero se mueve muy bien por la altura que tiene. Tiene mucha compostura, un control de balón muy suave durante todo el partido y en ocasiones de riesgo. En su defensa tiene números brutales en intercepciones y en robos. Es una bestia cortando balones. Es de esos jugadores que roban el balón ellos solos sin que tú presiones nada. Tiene 97 de resistencia y fuerza. Se le nota bastante. Desplaza al jugador rival fácilmente presionando el botón de poner el cuerpo. Con su agresividad gana rebotes. No tiene tanto salto, pero tiene 88 de precisión y mucha altura. En conclusión, me parece un jugador top. No es mucho para salir a presionar porque su velocidad lo dejaría algo adelantado para un ataque rival. Pero sí es un tipo de jugador defensivo que prácticamente roba los balones él solo. Tiene números brutales en defensa, en físico, en pase y hasta en tiro. De calificación le doy un 9.4 de 10. Para mi gusto, en este momento tiene un precio algo elevado. Pero en una posición tan importante como la es el MCD, puede que valga la pena si tienes monedas. ¡Gracias!